Y el gurú, como se manejaba, porque es una niña de 12 y la asesmenza bien rápido. Enamora perdidamente y planea con Lucero que se vaya con él. Bendito sea Dios que yo no tuve nada que ver. Una historia un poco larga y como llena de momentos. Uno de los momentos más polémicos en la vida de Lucero sin ninguna duda fue su relación con Sergio Andrade. He investigado este caso lo suficiente para traerles el video definitivo sobre esta historia. Antes de todo quiero pedirle discreción, solo voy a contar todo lo que se sabe desde el inicio hasta el fin. Con varios testimonios e información que se ha recopilado por los años. En el año de 1980 una niña llamada Lucerito iniciaba su carrera participando en Sábados Efectivos y Alegrías de Mediodía. En ese entonces apenas tenía 11 años. Todos sabían que tenía un futuro prometedor. En ese mismo tiempo un Sergio Andrade comenzaba a ser uno de los compositores más reconocidos trabajando en Televisa en diferentes proyectos. Poco tiempo después Lucerito sería presentada a Sergio Andrade y él quedó fascinado con su talento. Así fue cuando consiguió ser su productor y representante. Sergio quería estar cerca de esa joven Lucerito. Así pasaría un tiempo y con eso llegaría a su primer álbum, Te Prometo. Lo también conocido como él en el año de 1982. Pronto haré un video sí cuandalizando todos los mensajes oscuros que tienen este disco. Porque hay que decirlo, Sergio Andrade estaba enamorado de Lucerito. Muchas de sus letras en el trasfondo se habla de la dependencia emocional y del amor sin ningún tipo de límites. Así la mente de este hombre enfermo pensaba que era normal estar enamorado de alguien tan menor. Como les decía, en este disco hay varios temas con varios mensajes. Todas estas tienen unos mensajes como de manipulación así como de la satisfacción que Sergio tenía al momento que Lucero las interpretaba. Este disco llegó a vender más de 125 mil copias. Siendo un éxito, así dando a luz verde a varios proyectos de la mano de Sergio Andrade. Así llegando a cantar temas como el de América, Esta es tu canción y el tema del concurso llamado Juguemos a Cantar. Así dándose más a conocer Lucero, ojo, todo esto de la mano de Sergio Andrade. En ese momento no había rumores ni sospechas de nada raro. Para estos años también Lucero protagonizaría la telenovela Chispita, recuerden este dato porque es esencial. Ya para el año de 1983 llegaría a protagonizar su primera película llamada Coqueta, junto a Pedro Fernández. A finales del mismo año llegaría uno de sus álbumes más polémicos. Hablando de canciones, sí, hablo de con tan pocos años. ¿Qué teme? Voy a hacer un análisis próximamente. Quiero aclarar algo, en realidad el disco es bastante bueno, pero lo perturbador es quién está atrás de esas canciones. La mayoría de las canciones están inspiradas en el amor que Sergio le tenía a Lucero, como la canción principal del disco. Son pocos años, momentos que no sé, tú como niña, cuando eres tan especial, que creo que eres en el primer lugar de todos mis años. En ese tiempo se empezó a rumorear que Lucero tenía una relación con Sergio Andrade. Hablamos que Lucero tenía apenas 14 años y Sergio ya casi 30 años. Lo único que puedo decir es que este hombre estaba completamente enamorado, obviamente enfermamente. Como les dije, el disco era una representación del amor a lo que él sentía por ella y también a lo que él quería que ella sintiera por él. Todos eran rumores, pero repentinamente a finales de 1984 terminarían su relación profesional, sin razón aparente. El video que están viendo es cuando Lucero le cantó a la Virgen de Guadalupe en el año de 1984, en ese tiempo apenas tenían un mes de haber terminado su relación. Como sabemos, Lucero siguió con su carrera como si nada, al siguiente año sacó Fuego y Ternura, un disco con el mismo estilo de música, pero sin sello. Y Sergio se decidió encontrar a la doble de Chispita, sí, algo bastante peculiar, pues la que ganó ese concurso fue Gloria Trevi. Como muchos saben, Lucero no hablaría de este tema hasta que pasó lo del clan Trevi Andrade, pues se relacionó con Sergio Andrade, pues fue su representante por varios años. A esto Lucero dio dos entrevistas. Lucero que es indelucro, yo nunca me he indelucrado en nada, el trato era de trabajo, única y exclusivamente, bendito sea Dios. Fue una historia un poco larga y como llena de nada, o sea, él estuvo en los estudios de grabación donde tenía que estar, en los lugares donde yo estaba trabajando, en mi casa donde estaba mi mamá. Fue una historia de cosas que hicieron posible, que primero pues a mí me caía el 20 de que el equipo no era aquel gurú como se manejaba. Porque pues una niña de 12 sí la hacen mensaje. Una persona que no sabes ni qué onda, ¿no? Entonces, yo sí creo que es una tristeza y algo tremendo lo que ha sucedido con todas estas del mal, hacen sonsos incluso a los adultos, porque traen rollos que aparte estudian y aprenden y leen y manejo de la mente y en fin. Y entonces, bueno, pues una niña como no, también puede poner una de su tamaño, ¿no? Lo hubiera sido. Muchos dicen que Lucero en esa entrevista es tan nerviosa, pero yo no lo veo tan claro. Como vemos, ella solo dice que su mamá se dio cuenta a tiempo, que fue una relación llena de momentos, pero no mencionan mucho más detalles los cuales veremos a continuación. Como vemos, esa fue la declaración de Lucero. Ahora viene la de Andrés Puentes, el cual habló de lo que pasó abiertamente en stream hace varios años, donde contó varias cosas, entre ellas la relación de Lucero y Sergio Andrade. Por lo que él dice, fue contada por la propia Lucero. Escuchemos. Lucero era una niñita de 12, 13 años. Incluso hay una portada, no me van a dejar mentir, hay una portada donde Lucero sale con el torso desnudo, pero con su pelo precioso adelante de ella, donde no se le ve nada. Pero esa pinche idea mafufa de sentar a una niña de 12 años de edad, pues fue de Sergio Andrade, ¿no? Entonces ella decía, ¿sí es tú? Y como, ¿para qué? Sergio Andrade se enamora, porque era la línea que él trabajaba, se enamora de Lucero a sus 13, 14 años de edad. Pero no que te guste una niñita y le agarraste ahí la nalga, no, no, no. Se enamora perdidamente y planea con Lucero que se vaya con él, para fortuna, para fortuna de la familia. Pues imagínense una manipulación. Yo me acuerdo, eso me lo platicó doña Lucero, ¿no? Ahorita les digo lo que me platicó doña Lucero, pero de repente ya este güey hablando por teléfono con ella, le dice, mañana o pasado nos escapamos y nos voy a pasar por ti y te vas a venir conmigo y nos vamos, vamos a huir, nos vamos a ir, ya me voy y si ven por mí, que la chingada. Porque Lucero estaba de acuerdo, era una niña de 13 años, pues puta, imagínate, tu productor musical. La verdad, digo, ahorita les voy a enseñar. Pinche, pinche no estaba, se puso pinche igual que Juan Gabriel, pero no estaba tan pinche. Bueno, resulta que Toño va y le dice a su mamá, oye mamá, fíjate que un pendejo que se llama Sergio Andrade, dice que va a venir por mi hermana. Doña Lucero, que tenía un hermano que era judicial y unos amigos, pues lo manda a visitar al señor Sergio Andrade. Sergio Andrade tenía en su escritorio muchos libros de psicología infantil, muchos e incluso tenía unos libros de hipnotismo. Y no es broma, este hijo de la chingada hipnotizaba, porque eso existe, habrá gente que crea o no, pero existe. Y el pendejo este, pues psicología infantil, más el hipnotismo, no, pues agarraba a sus pendejas como agarró. Pero aquí, ojo con lo que les voy a platicar, porque esto nunca lo van a oír jamás. Esto vino de boca, de boca, de la propia Lucero. Y una chavita de mi edad, en ese entonces Lucero tendría unos, no sé, unos 22 años, 21, 22 años. Y su papá, que en paz descanse, pues que tendría el señor como unos 60 años. Le habla a su papá, el papá de Lucero, y le dice, oye hija, fíjate que bueno, ya divorciado de la mamá. Estoy saliendo con una chavita, pero pues está muy joven, es de tu edad. Y pues me dice que la lleve a Cuernavaca, que sí me acompaña a Cuernavaca, pero que tú la acompañes. Cuernavaca a los tres. Resulta que a las 10 de la noche o 9 de la noche, le da un cólico a la muchachita esta. Y me duele, me duele, me duele. Necesito que me traigas esto, le dice al papá de Lucero. Y Lucero le dice, no, no, no papá, yo voy. Y la chica le dice, no, 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 tú espérate, porque me da miedo y que ya sabe, el clásico que no. Bueno, total el papá, por caballeroso, se va a la farmacia. Y estando sola con Lucero, esta señorita, le da un papelito y le dice, aquí a dos cuadras está Sergio Andrade y quiere hablar contigo. Dice Lucero que sintió que se le caía el piso, sintió náusea, sintió miedo, terror. O sea, ya era un capítulo cerrado en su vida y pasaron 10 años. Y es, fíjense todo lo que organiza Sergio Andrade de mandar a una chavita con el papá de Lucero a que se lo ligue, a que le dé sus besitos y la chingada para llegarle a Lucero, ¿no? Para decirle y pasarle la información. Por supuesto que Lucero se niega, pero le dice, déjame pensarlo. Dice que pasó toda la noche pensando este güey se va a meter, ya había regresado su papá, pero ¿cómo le digo a mi papá? Que lo utilizaron, que lo utilizó Sergio Andrade para traerme un recado a mí. Como vemos, es muy parecida a la de Lucero, solo que con un poco más de detalles, como la golpiza que le mandaron a poner a Sergio, como que la volví a buscar años después. Quitando eso, son casi iguales. La verdad creo que es de las versiones más confiables. Ahora, ¿qué ha dicho Sergio de todo esto? Sergio Andrade solo habló de este tema algunas veces. Él dijo, yo no tengo nada que decir, pregúntenle a ella, pero que diga la verdad, que no solo se dedique a echarme tierra a mí, eso fue lo que dijo. Y aunque hubiera pasado algo, no lo diría, porque podría tener problemas legales. Un pequeño dato es que algunas exparejas de Sergio han dicho que él usaba su historia con Lucero para dar lástima. Así ellas lo consolaran, algo que sí deja mucho que pensar. También se ha dicho mucho sobre el parecido que tiene Sergio Andrade a Mijares, diciendo que Lucero le gusta a los hombres mayores, refiriéndose a que Mijares le lleva 11 años a Lucero. Pero ¿ustedes qué opinan sobre esto? Yo en lo personal, siempre cuando investigo esta historia, hay bastantes personas diciendo que Sergio y Lucero fueron pareja de verdad, pero eso no se sabe a ciencia cierta. Aunque lo más posible es que si hubo algo más, más que nada por todos los antecedentes de este enfermo, yo realmente creo en la versión de Andrés Puentes, que realmente creo que es la más realista. Aparte de la similitud con la de Lucero, es bastante, y también es con la que coinciden más personas que han hablado sobre estos temas. Pero díganme, ¿qué creen que pasó en realidad? Creo que jamás lo sabremos con certeza, en realidad. Sin ninguna duda, esta historia da mucho a qué pensar. Si te gustó este pequeño video, deja tu like. Me apoyarías mucho también, te invito a mi página de Facebook. Nos vemos en una próxima investigación. Soy Arturo, investiga. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!